Vamos a hablar sobre el consumo de energía, cómo hacemos para poder controlarlo en cada uno de nuestros hogares y esta propuesta por parte de la empresa provincial de la energía que tiene que ver con simuladores, simuladores de consumos. Es por eso que le vamos a dar la bienvenida, Mario, al vocero de la EPE. Allí estamos en contacto con Gerardo Giri. Gerardo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, Gerardo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Gerardo, bueno, antes que nada preguntarte, ¿cómo se va a estar aplicando? ¿De qué se trata? ¿Qué nos cuentes? Porque, claro, nos encontramos con esta información de estos simuladores de consumos y facturación. ¿Algo que nos puede beneficiar en nuestros hogares y a cada una de las familias? Bueno, básicamente es una herramienta más que tenemos desde la oficina virtual de la empresa, que es la herramienta que nosotros utilizamos, que le damos a los usuarios para que puedan descargar su factura, abonarla y demás. Cada uno de los usuarios puede ser, tener su cuenta en la oficina virtual, solamente con su factura y algunos datos que pueden extraer de allí. Y en este caso lo que estamos recordando es el simulador de consumo que tenemos, que tiene la posibilidad de calcular lo que uno consume en su casa, poniendo algunas características que solicita ahí el simulador, y también ver cuántos kilovatios consume cada uno de los electrodomésticos que nosotros tenemos encendidos en casa. Por ejemplo, podemos calcular cuánto gasta nuestro aire acondicionado, si lo tenemos encendido toda la noche, o una estufa eléctrica, todas las cuestiones eléctricas tienen un detalle allí para calcularlo, y se puede calcular por hora y demás, para tener noción de cuánto puede impactar esto en nuestra economía hogareña. ¿Y cómo se accede, Gerardo? ¿Cómo lo hacemos? Se puede acceder a través de la aplicación de la EP Santa Fe, que se encuentra en el store de los celulares que tienen Android, también está disponible para iPhone, y si no, a través de la web de la empresa, que es ep.santafé.gov.ar, barra oficina virtual, allí con el mismo usuario que usamos para sacar nuestra factura, o abonar la misma, buscamos el simulador de consumo, y allí lo vamos a tener a mano. Bien, para repasar entonces, en lo práctico, ¿cómo se utiliza? ¿Hay que ingresar una serie de características de nuestros artefactos, y la cantidad de horas que lo estamos usando? En primer lugar, lo que te va a solicitar es la condición que vos tenés como usuario de EP, si es residencial, que bueno, la mayoría de las personas que son usuarios de EP son residenciales, que son cuentas hogareñas, y de allí en adelante, dependiendo de cada uno de los artefactos que tengamos en casa, que se pueden verificar todos, en su propia etiqueta, digamos, cuánto es lo que consume, y te va a dar un promedio casi exacto de cuál va a ser tu factura a fin de mes. Bien, Germán, es importante lo que decís, teniendo en cuenta, bueno, uno atento con el tema de las nuevas tarifas, con estos picos inflacionarios que hemos tenido, y estas situaciones también, ¿previsto ya aumento para estos próximos días del servicio? Bueno, el aumento que tenemos es fijado por Nación, que fue una quita de subsidios, que ya está vigente, cada uno de los usuarios tenía diferente tipo de subsidios, en este momento el Gobierno Nacional decidió quitarlo. ¿Las facturas ya vienen sin el quite de subsidios, las facturas que vamos a recibir? Las próximas sí. Bien, ¿y en porcentaje, mirando ese porcentaje, Germán, aproximadamente? Puede variar, porque depende de cada uno de los usuarios cuál era el beneficio que tenía a nivel nacional. No tenemos un porcentaje exacto por esto que te comento. ¿Por un jubilado, por ejemplo? Claro, claro. ¿Por un jubilado que viva solo? Digo, ¿esto se contempla? ¿Hay una tarifa especial también para el jubilado? Los jubilados y las tarifas sociales se mantienen, porque eso depende del Gobierno Provincial, que los mantiene exactamente igual que como estaba antes. Lo que se quita es otro ítem, que es el ítem de los subsidios nacionales. Por eso es que no puedo dar un porcentaje general en ninguna de las casas. Bien, pero es importante esto que decía el simulador, para que uno vaya siguiendo el consumo que va teniendo en casa. Germán, otro de los temas que me interesa hablar contigo es el robo de cables. ¿Cómo se sigue trabajando aquí en el departamento San Lorenzo, Iriondo? Hemos tenido robo de cables importantísimos, sectores. ¿Cómo se está trabajando? ¿Se reponen estos cables? Eso, bueno, es un problema que tenemos casi diario. Estamos trabajando nosotros, pero bueno, básicamente lo toma la policía de la provincia. Ah, bien. Automáticamente, apenas nosotros recibimos una denuncia, realizamos los cambios. Pero bueno, no es un tema que nos competa como empresa, más que hacer la denuncia y al vecino de la misma manera, denunciar al 911, siempre lo solicitamos. Claro, pero de todas maneras, digo, el daño que se ocasiona esto a la empresa y también a los usuarios, a los comerciantes, el daño, digo, para poder otra vez retomar todo el tema de servicio, ¿no? Realmente un daño muy marcado. Sí, económicamente es ideal para la empresa. Es un gasto, aparte, que no está calculado en ningún lugar, que genera una pérdida que no tiene sustento porque el presupuesto se organiza de año a año. Y bueno, con respecto a los usuarios, es el dejarse de parte sin luz durante una parte del día o durante un día, dependiendo cuál es la magnitud del robo o el daño que se hace. Y después, el daño que puede generar en los electrodomésticos sería el mobiliario del usuario. Eso tiene como triple consecuencia. Nosotros trabajamos y siempre recomendamos a los usuarios que cuando vean a alguien que no pertenezca a la empresa acerca de algún cable o una instalación eléctrica de EPE automáticamente se comuniquen con la policía. Gerardo, aprovechamos que te tenemos en contacto. ¿Cómo es la situación actual de las diferentes localidades donde nosotros llegamos, Mario te decía, Departamento San Lorenzo, Departamento Iriondo, con el servicio, con algunos cortes que hemos registrado o que hemos tenido conocimiento por parte de los usuarios en diferentes localidades, por ejemplo, en la ciudad de Arroldán? Y nosotros tuvimos una tormenta muy fuerte el día viernes en la que tuvimos piedra y demás. Como en nuestra zona estamos alimentados, digo en nuestra zona porque yo soy de Arroldán, estamos alimentados por redes aéreas, este tipo de tormentas generan roturas en las protecciones de las líneas. Por ejemplo, los famosos aisladores o en nuestra zona también tenemos muchos flexionadores que son los que permiten que ante un trabajo se pueda dar energía a un lugar más preciso que otro para poder trabajar y no quitarle el servicio a mucha gente. Este tipo de tormentas afectan con rayos y demás a estas protecciones. Y a su vez tenemos un parque de arbolado en mucha cantidad de años que también afecta a la línea, básicamente, tocando los cables y sacando la línea de servicio y eso genera que haya un operario que tenga que ir a trabajar, a reponer el servicio. Muchas veces los caminos no están en condiciones, por eso hay demora. Muchas veces, creo que son la mayoría, el servicio se repone rápidamente. Durante la mañana de este día martes estuvieron realizando trabajos e incluso están trabajando todavía en Tierra de Sueños 2. ¿Tiene que ver con estas tormentas? No, en Tierra de Sueños 2 tuvimos un inconveniente hoy por la mañana con un ave que justamente hizo explotar un aislador. Entonces se seccionó, se alimentó Tierra de Sueños 3 con servicio y lo que está haciendo servicio en este momento es una parte de Tierra de Sueños 2 y Puerto Rondanz, que es lo que estamos trabajando. No sé si en este momento ya se habrá repuesto, pero estamos trabajando desde la mañana. Bien, y por último me interesaba preguntarte, Gerardo, que tiene que ver un poco cómo nos preparamos para el invierno. Digo, el suministro, la demanda, ¿se va a poder llegar bien en las grandes urbes? Nosotros no tenemos problemas de potencia, menos en nuestra zona, en la zona donde están ustedes. Lo que sí tenemos es que cuidar las instalaciones, no recargando la propia de nuestra casa, para no hacer saltar nuestra línea particular, haciendo un uso racional de la energía, que es lo que siempre pedimos. No privarnos de algo, pero sí ser racionales al momento de usar la energía. Perfecto, ahí está. Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo y allí llevando toda la información y toda la actualidad de la empresa provincial de la energía. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Allí estábamos con Gerardo Giri, quien es prensa de la EPE, contando sobre varios temas, los simuladores, algo para tenerlo en cuenta. Allí podemos ingresar en lo que es el portal de la provincia de Santa Fe, también en la EPE, a través del Play Store. Nos decía él, podemos descargar esta aplicación y ahí podemos conocer de qué se trata y, por supuesto, tener un control principalmente de nuestros artefactos. Ya no están más los subsidios, por eso lo que marcaba recién el funcionario, atención con esto, muy, muy importante, porque las próximas boletas que van a comenzar a llegar vendrán con... no habló de porcentaje, dijo de cada uno, de acuerdo a cómo consume, recibirá los aumentos, ¿no? Esos 400 y pico de kilowatt para los jubilados, atención con eso, a la gente joven que acompaña a papá, mamá, por ahí que están solos, orientarlo con esos 400 kilowatt, porque si no caen los subsidios y va a ser más elevada la boleta. Por supuesto, va a repercutir en lo que son las tarifas y también allí abordando el corte de energía hoy en la ciudad de Roldán, que muchos usuarios y vecinos nos estaban preguntando. Como nos decía Gerardo, están trabajando un desperfecto con un ave que fue la que dejó sin luz parte de Tierra de Sueños 2 y se encuentran trabajando.